Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina Mi nombre es Fernando Quintero, responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela En el municipio de Miranda, en el estado de Carabobo Bueno y aquí estamos acompañando al presidente Nicolás Maduro Diciéndole que la juventud lo acompañe, que esta es una juventud que hace vida Desde nuestro liceo, en las universidades La juventud que visita el barrio, de la base de misiones Y que bueno, comandante Nicolás Maduro cuenta con toda esta juventud que te hace vida ¡Que viva la AVE! ¡Que viva los recreadores! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Nicolás Maduro! Hemos visto el ramo desde Guarena, defendiendo la revolución bolivariana de Nicolás Maduro Y fuera esos yanquis de nuestro país Aquí mandamos los venezolanos y los venezolanos Y no necesitamos que venga alguien de afuera Como por ejemplo el imperialismo norteamericano a través de Estados Unidos Para que tengan las decisiones de las políticas especiales Y las políticas económicas que tenemos que emprender internamente en nuestro gobierno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un momento de rectificar! ¡Rectificamos, rectificamos! Someternos a una situación De la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina